Estoy contentísima porque ayer participé en un gran evento de la Asociación de Empresarios y Directivos de Aragón. Cerré su gran evento anual con una conferencia y fue una gozada poder hablar con ellos, la verdad. El caso es que esta mañana ha habido un taxi que me ha llevado desde el hotel hasta la estación de tren y el taxista estaba enfadadísimo. Enfadado porque había obras en la ciudad, enfadado porque había demasiados semáforos en la ciudad, enfadado porque a quién se le ocurre poner un tramvia. Todo le enfadaba y a un cierto punto, pero muy enfadado. Y yo le he preguntado, pero ¿cuántas horas le quedan por delante para seguir así de enfadado todo el día? Me dice, acabo de empezar, todavía me quedan 11 horas. Y todos los días son así, le pregunto, sí, sí, es que esta ciudad es una mierda. Si hablábamos de turismo, era horrible porque apenas salía turismo. Cualquier conversación le enfadaba. Y me ha dicho que esta mañana se ha levantado tranquilo, relajado, pero que luego se ha metido en el coche y ya, pues es que no puede. Este hombre lleva el enfado dentro. Es una elección, es una actitud. No podemos responsabilizar a los semáforos de nuestro estado de ánimo. No podemos responsabilizar a las obras de nuestro estado de ánimo. No podemos responsabilizar a nuestros hijos de nuestro estado de ánimo. O de cómo reaccionamos con nuestro estado de ánimo. Nosotros podemos elegir aceptar los semáforos, aceptar las dificultades de la vida, aceptar las cosas que no son óptimas, intentar modificarlas cuando se puede, que no siempre es posible, mejorar, hacer pequeños cambios para que estos obstáculos no sean tan grandes o no nos pesen tanto, y elegir, elegir estar bien, elegir tener una buena actitud. Me ha impactado que alguien pudiera estar tan enfadado absolutamente por todo, pero la realidad es que muchas de las personas que recurren a mí también se enfadan mucho todos los días con sus hijos y la culpa siempre es de los niños. Y los niños es probable que hagan cosas que son difíciles, pero tú tienes la posibilidad de elegir cómo lo vives, cómo reaccionas, cómo actúas. Y mi petición es, como siempre, que elijas vivir con alegría. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo aquí, en las historias de Amaya, en Relájate y Educa. Adiós.